Perdón la pausa tan larga, pero estábamos esperando que llegara la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, la señora Yadkol Polemsky, quien está de gira por Guanajuato. Y bueno, pues le dimos prioridad, porque además es una gira compleja aquí en Guanajuato. Rápida, más bien quiero decir, no queremos robarte mucho tiempo. Yadkol, te agradecemos mucho que nos hagas el honor de visitarnos. Arnoldo, es para mí un gusto poder estar aquí en tu programa, un programa de fondo. Que la verdad, se dice fácil, pero no se hace. Bueno, lo tenemos que hacer por internet, porque luego los medios de comunicación tradicionales no les gustan mucho de repente estos temas de debate. Bueno, la última vez que platicamos, estuviste en Guanajuato, todavía no ocupabas la Dirigencia Nacional de Morena. Y se estaba preparando todo esto que vemos hoy, que ya es un cuadro completo de candidatos. Hay varios temas a tocar contigo, desde luego uno muy importante, lo que pasó en la Paseo del Alto. Pero me gustaría empezar por lo otro, el crecimiento de Morena. Esta cooptación de cuadros de otros partidos políticos, PAN y PRI. ¿Qué está pasando ahí, Jacob? ¿El proceso por dónde va? O sea, ¿qué nos ofrece Morena cuando de pronto personajes como Ricardo Sheffield, como Miguel Ángel Chico, llegan con ustedes? Al parecer, y la impresión general es provenientes de procesos donde ellos vieron frustradas aspiraciones en otros partidos. ¿Cómo lo procesan internamente esto? Bueno, primero, nosotros efectivamente somos un partido nuevo, que apenas vamos para los cuatro años. Pero con un crecimiento que no hay referencia, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Un crecimiento muy importante. Efectivamente, hemos hecho mucha promoción de los principios, los ideales y por qué lucha Morena. Y creo que cuando los candidatos de otros partidos se dan cuenta del fiasco que son sus partidos, de la manipulación, la corrupción, de que tienen un doble lenguaje, y eso es muy característico. En el caso del PAN, bueno, dicen una cosa y hacen otra. Dicen, ¿qué? Adiós amando y con el mazo dando. Adiós rogando. Adiós rogando y con el mazo dando. Es algo, de verdad, impresionante. Entonces, yo creo que la gente que llega a los partidos tiene buenas intenciones, deseos de cambiar las cosas, no de aportar. Y de repente se encuentran con que no es viable, porque todos son contuberneos, cochupos, dedazos a los amigos, cosa que en Morena hemos evitado de cualquier manera. Y hemos planteado que somos un partido abierto, no solamente de puertas abiertas, yo decir que de corazón abierto, porque muchas veces candidatos de Morena, que construyó en Morena, ceden los espacios para alguien que sabemos que nos puede dar más votos y que puede hacer que crezca este proyecto. Entrar en la lógica de la rentabilidad electoral, ¿de pronto no puede vulnerar la construcción a largo plazo de un partido que supere las incongruencias que nos muestran los partidos que hemos visto hasta ahora en México? Mira, yo creo que nosotros no estamos por la rentabilidad electoral, definitivamente no. Porque si fuera la rentabilidad, estaríamos con otro entender. Yo creo que Morena es fuerte y ha crecido, y los otros partidos no han podido hacer nada para desbaratarnos, destruirnos, que lo han intentado, pero no han podido, porque ni siquiera nos entiende. Ellos no pueden entender que exista un partido donde los valores, los principios, los ideales, los sueños, las utopías existen. Donde hay gente que está dispuesta a trabajar. El otro día decían que Morena era muy especial porque es el lugar donde no regalamos camisetas, no regalamos gorras, no regalamos nada. Y hasta la gente, uno se pone a producir las, otro se pone a comprarlas. O sea, la gente compra su camiseta para tener algo de Morena. Y donde hay un gran número de gente que trabaja como voluntario. Yo, si tú ves mi chaleco aquí, si hice voluntario. El otro día me decían también en una entrevista, oiga, su salario no sale en, usted está ocultando su salario porque no sale en la página de transparencia. Y yo decía, no, claro que sí sale. No, no sale, ella discutía. Yo sabía de qué estaba hablando, yo le decía que claro que salía. Y entonces le digo, ¿por qué dices que no sale si sí sale? Yo te estoy diciendo y te puedo dar mi palabra que ahí está mi salario. Entonces ella me dijo, eso es mentira porque ahí sale en ceros. Bueno, pues ese es mi salario. No cobras tu, Morena. No, claro que no cobro, pero además hasta pagaría más por trabajar en Morena. Bueno, independientemente de lo que esté pasando, Morena está creciendo en Guanajuato. Encuestas diversas les están dando de 15 a 19%. Es histórico para un partido con estas características en la entidad. PRD nunca superó ni en la época del ingeniero Cárdenas un 10, 11%, si mal no recuerdo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo sientes tú? ¿Qué te reportan los candidatos? ¿Cómo están viendo ustedes un territorio, bueno, de los pocos donde el PAN sigue prevaleciendo y donde tiene un monopolio fuerte? Pero, ¿cómo se da esto? ¿Qué está encontrando la gente de Guanajuato es Morena? Bueno, yo creo que la gente está harta. Harta del engaño, harta de la manipulación, del doble discurso, del ver que el pueblo está en la misma situación, sin poder avanzar, sin tener garantizado nada. Y ver que el Estado cada día está peor. Este Estado tiene hoy un número de homicidios, de crimen, pero todos los días. O sea, hoy mataron a no sé cuántos ayer, pero antier también. Entonces, cada día tienes una situación así. Hoy es uno de los estados más inseguros del país. Creo que va a la cabeza con este tipo de datos. Es una cuestión muy, muy penosa de lo que ha sucedido aquí. Porque, inclusive, inversión llegó con la imagen que tenía en el pasado, Guanajuato. Pero esa imagen hoy no tiene nada que ver con la realidad. Y en el caso de Morena, teniendo a Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, al cual le han revisado todo. Porque tú sabes que si hay alguien, han revisado y checado por todas partes, es Andrés Manuel. Le encontraron dos departamentos. Y le encontraron, oye, pero dos departamentos que en 2005, o sea, la primera esposa de Andrés Manuel muere, muere intestada. Hacen un juicio que se llevó como cinco años para que sus hijos se queden con esos dos departamentos, dos departamentos de interés social, que no llegan a los 700 mil pesos cada uno. Dos departamentos de 60 metros cada uno. Y que desde 2006, por eso es que, creo que fue en New York Times el que había dicho que Andrés, no lo había alguien, le llevó esa información. Y Andrés les mandó la información y dijo, los voy a demandar. Ellos ofrecieron una disculpa. Y reconocieron que estaban todos los papeles en orden. Entonces, los papeles existen, están en orden. Sin embargo, los panistas son tan cínicos que pueden mentir. Bueno, fue Meade. Bueno. ¿Recuerdas? O te refieres a Meade como panista. Pues es que yo a mí a veces me cuesta trabajo identificar y yo lo veo más como panista que como prista. Pero voy a decir, Meade tiene una situación compleja porque Meade se vende como una gente honrada, honesta, casta pura y no sé cuántas cosas más. Pero ha trabajado, trabajó en el gobierno de Calderón, donde hubo unos índices de corrupción desmedidos, donde el programa de Rápido y Furioso, en el de Fox, en todos los casos, pues ha trabajado con esos tres gobiernos que han dejado mucho que desear. Entonces, de repente dices, a ver, espérame tantito. Entonces, ¿no eres tan bueno si te diste cuenta después? O sea, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué no lo dijiste si es desde el 2005? Oye, preguntarte, bueno, está creciendo la intención de voto en las encuestas, pero esto requiere también una estructura, requiere representantes de Casillas en Guanajuato. En Guanajuato, el gobierno del Estado y el PAN, de repente, son una y la misma cosa, como ocurría con el PIO, ocurre con otras partes del país. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Están preparados para eso, para el día de la jornada? Mira, nosotros hemos encontrado que el PAN de Guanajuato es de lo peor que hay a nivel nacional en cuanto a hablar del PAN. Ahora, hay que tener también en claro... ¿Hechos concretos que te has encontrado aquí o que te han reportado? Pues mira, muchísimas cosas. La persecución que hacen a los empresarios. El tema de que aquí el caso del huachicol da a todo lo que da y el gobierno como que hace, como que no ve, no ve o está o no está, no sé en qué forma participa. ¿Cómo puede ser que sea el primer Estado con problemas de ventas de huachicol? De tomas clandestinas. De tomas clandestinas. Dicimos, ahí viene un buen negocio, vamos a abrir un tubo por aquí, ¿no? Pues no, tenemos que saber por dónde pasa el tubo. Tenemos que tener al personal especializado para que conecte el nuevo tubo. Tenemos que tener al equipo especializado, saber a qué hora no pasa el... Entonces, es algo que están en contubernio con la gente de Pemex al más alto nivel. Y que obviamente eso lo hacen si en el negocio están los mismos, ¿no? Que es el gobierno federal con el gobierno estatal. Y que, bueno, siguen siendo porque son socios. Entonces, mira, el tema del PRIAN, que tanto hablaban antes, Manuel, y que a mí me costaba mucho trabajo aceptarlo, en un principio, no, lo vemos que es una realidad total. Bueno, en Guanajuato no. En Guanajuato hay un PRI desfondado que no le serviría de mucho al PAN. Ustedes están ocupando ese lugar, el lugar de una oposición que no ha existido en Guanajuato. ¿Qué garantía tendrían los guanajuatenses de que pueden contribuir a un debate público de mayor nivel, de más alto nivel? Porque nos hemos visto rebasados por un monopolio como en la peor época del PRI. Así es. Mira, yo te diría, ¿por qué no hay un PRI más fuerte acá? Pues yo creo que porque una parte del PRI trabaja de la mano del PAN. Y creo que por eso el senador Chico dijo, no, yo no puedo seguir siendo parte de esto. Y se vino con nosotros. Es totalmente acordado, planeado, el que el PRI no crezca. Quizás por eso voto PRI está cambiándose, Morena. Yo estoy segura que sí es. Creo que los verdaderos PRIistas, me refiero a los nacionalistas, a los que defendían causas, pues ellos se vienen hacia Morena. Y si pensamos en el caso del PAN, pues yo creo que también ellos están decepcionados. Lo que hizo Ricardo Anaya con el propio PAN, pues es un fraude para quedarse con la candidatura. Y han salido también muchísimos PANistas y de gente valiosa que se ha venido hacia Morena. Lo que tú dices, bueno, ¿qué te puedo decir? Es mail para mis oídos, música para mis oídos, como dicen. ¿Por qué? Porque he estado deseando tener un debate realmente de fondo, serio. Vamos a una entrevista todos los martes, los presidentes de los partidos. Y la verdad, pues son puros pleitos y acusaciones. Entonces yo ya lo único que hago es que me río, me defiendo, les pego y demás. Porque tienen... ¿Con López Dóriga? Con López Dóriga. Tienen, digo, no tienen cara de concluir. Eso es muy buena para la defensa. No, lo que pasa es que tienen una cola. Pero ya te cambiaron a Enrique Ochoa y te pusieron a... Ya me lo cambiaron. A René Juárez. Ya me lo cambiaron. O sea, ya hubo una baja en esa formación. Mira que ya hasta lo extraño, porque al menos Enrique Ochoa también le pegaba de vez en vez al... No solo me daban los dos contra mí, sino que también le daba de repente al PAN. Pero tú ves a este niño, Damián. No, no, no. ¿Qué persona más superflua, fatua? Y luego repite y repite lo mismo y lo mismo. Y se lo aclaras y vuelve a caer en la misma cuestión. Digo, de verdad, ya está flojera. Porque se lo explicas. No es que no lo entienda. Es que la perversidad de ellos sí los lleva a hacer creer que el pueblo es tonto y que si repiten muchas veces la misma tontería, la gente les va a creer. Y yo quiero tocar un tema antes de terminar la entrevista, que es el asunto de Apaseo el Alto, la muerte de tu candidato, el candidato de la coalición Remedios Aguirre. Porque, bueno, esta situación en la que el procurador de justicia, Carlos Amarripa, sale el día del debate, unas horas antes, a anunciar que en base a los teléfonos que había revisado del candidato, encontraba, así lo dijo de ambiguo, llamadas que lo vinculaban a grupos delictivos. No habló si se abre una carpeta, no habló si hay delitos. Lo soltó así, como quien suelta un incidio a un procurador de justicia. Lo criticamos aquí por eso. Nos pareció muy insuficiente. Además, también criticamos el hecho de que nunca nos da declaraciones ni aclaraciones. De nada, es muy difícil. Y ese día sí se sentó en una rueda de prensa a contestar todas las preguntas. ¿Cómo están viendo esto? ¿Creen que se está intrometiendo el gobierno de Miguel Márquez en la campaña? No se está intrometiendo. Está metido, intrometido desde un principio en toda la campaña. Obviamente, no soportan el hecho de que Morena está creciendo. No soportan el hecho de que Ricardo Sheffield se haya venido con nosotros y que esté creciendo junto con Morena. Y están viendo donde tenemos candidatos fuertes para tratar de amedrentarlos. ¿Remedio es ser un candidato fuerte? Mira, Remedio es ser un joven que estaba trabajando y participando activamente aún antes de ser candidato y que tenía muchísimas posibilidades de avanzar. ¿Por qué? Porque efectivamente en este estado creo que la población no quiere al PRI. Los panistas están muy decepcionados del propio PAN, que ha dejado mucho que desear. Y Morena es un partido fresco, que teniendo a Andrés Manuel demuestra que nuestro proyecto es diferente y que está creciendo en todas partes. La última encuesta, la que hizo el financiero, que se para por regiones, plantea que en el sur y en el centro Andrés anda entre el 51 y el 52% de preferencia del voto. Pero en el norte tiene el 39%. Es bueno. Pero lo más bueno es que Andrés se superó a sí mismo. Porque hace seis años Andrés Manuel tenía el 16%, no, el 17% en esa zona. Y hoy tiene el 39%. Guanajuato lo incluyes en el norte. El centro central de la Ciudad de México, ¿no? Así es. Entonces, es muy interesante el crecimiento que hemos tenido. Y esto creo que les molesta. Entonces, tratan de encapsular a nuestro candidato a gobernador para aislarlo. Entonces, yo ya le dije al candidato, le dije, Ricardo, voy a venir a estar contigo, acompañarte, hacer campaña, porque tenemos que trabajar, ganar y quitarle a esta mafia de encima al gobierno. Vas a estar más constantemente. Quiero estar más constantemente aquí. Quiero, obviamente, señalar esta cantidad de cosas que pasan aquí con los fiscales carnales que en un lado salen a hablar en contra del supuesto fiscal carnal, que no fue más que una nube de humo que creó Ricardo Anaya para tapar su lavado de dinero. Y, pues, aquí tratan de dejar a toda la familia para tapar sus corruptelas. Esperemos que el Congreso no nos sorprenda en estos días o después de las elecciones, porque sí, es algo que ahí está en la agenda próximamente. Y no hay diputado Morena que pueda decir algo. Sí, es una tristeza, es una pena. Bueno, vamos a decirlo en los medios, vamos a hablar, vamos a venir a hablar contigo aquí para ponerlo al descubierto. ¿Dónde vas a estar hoy, además de estar aquí en León? Bueno, tenemos que ir a Guanajuato, tenemos un conjunto de reuniones, mañana estaré en la mañana en Guanajuato y luego ya. Buen candidato de Guanajuato, también está subiendo. También está trabajando muy bien. Muy bien. Bueno, yo creo que vamos muy bien. Nuestra candidata senadora, que es Malú Mícher, que es una luchadora social extraordinaria, que hoy le mandó un mensaje muy claro y muy directo a Mid. Diciendo que tendría que retractarse y ofrecerle disculpas a Nestora Salgado. Porque Nestora estuvo por una acusación falsa dos años, ocho meses en la cárcel. Y Nestora salió declarada inocente. Y la ignorancia de estos personajes que no conocen más que las novas de Chapultepec, Paseo de la Reforma y el Pedregal, pues no les da para darse cuenta que en Guerrero esta es una autoridad autorizada en la ley. Y fue en el debate. ¿Y qué? ¿Quedaste contenta con el debate? ¿No sientes a Andrés Manuel como que podría todavía contestar mejor? Le ponen muchas pelotas en el centro de la cancha y como que no las patean. Fíjate que yo no sé si es parte de la estrategia. Tú sabes que Andrés Manuel no hace nada por casualidad. Yo leí en las redes sociales a muchos jóvenes ofendidos por la situación donde Anaya habló de los becarios que estudian en el extranjero, hablando del hijo de Andrés Manuel. Dijo, oiga, sabemos muchos que hemos estudiado en el extranjero. ¿Cuál es el problema? Eso no nos quita. Pero él no lo dijo. No, fíjate que yo he visto que muchas veces Andrés no se defiende. Se los deja a que la gente lo diga. Él tampoco ha dicho que cuando gobernó lo hizo muy bien. A esta es la primera vez porque nosotros le hemos insistido. Aclárales. La Ciudad de México que era tan insegura terminó siendo muy segura. Y en verdad para los empresarios fue muy bueno porque él no pedía mochada, como dice, y porque te facilitaba todo como empresario para que hagas tu trabajo. No tiende para un lado. Pero Andrés Manuel de repente dice, ah, ¿cómo hizo el segundo piso y se gastó tanto dinero para los ricos, que son los que tienen coche? Y luego otros, no, ¿cómo es? Entonces él dice, bueno, gasté más en el transporte público, pero es gobernar para todos. Pero lo acusan de lo que hace, de lo que no hace. Y él yo creo que ya se lo deja a que sea el pueblo, que sea la sociedad, el que haga la defensa, y creo que la hace muy bien. Y se enojan muchísimo. Pero el cínico de Anaya. Oye, conoce mucho más Atlanta que cualquier municipio del país. Es una cosa vergonzosa. Y lo que sí hemos, lo que ha demostrado en esta campaña es que es un experto para mentir. Es un experto para engañar y que no ha podido aclarar de dónde han salido sus recursos o sus riquezas y que traiciona a todo el que se le ponga cerca. Y con muchísimas gracias. Gracias a ti. Con la agenda que tienes, darte tiempo para venir aquí es toda una deferencia. Yo te lo agradezco en serio. No, yo te agradezco a ti la invitación y espero que se repita. Que desde luego que sí. Con mucho gusto. A ver, digo, ahorita eres presidenta, a ver después qué pasa. Muchísimas gracias a Jacob Molensky. Vamos a continuar. Tenemos entrevistas, tenemos información también. Regresamos. Regresamos.